En el mercado público de Cotuí adoptan medidas para llevar a cabo las actividades comerciales, como nos cuenta Dauris Reyes en el siguiente reporte. No obstante, el dinamismo de las ventas comienza a registrar una baja. La limpieza y la limitación de horarios dentro del mercado público de Cotuí han sido las principales medidas adoptadas por el ayuntamiento de esta ciudad ante el COVID-19. Bueno, nosotros lo lavamos, lo fumigamos, tiene cinco puertas, en este momento solamente hay dos puertas, una para entrar y una para salir. También se puso un horario específico de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Bueno, realmente estoy viendo que los usuarios están cumpliendo con lo que es la parte del distanciamiento y dentro de lo que cabe la zona se ve limpia. Pero a pesar de la restricción de horarios y a propósito del aislamiento de la población por el coronavirus, los mercaderes afirman se mantiene el dinamismo en las ventas. Bueno, la gente se está equipando porque lo que espera es que la pandemia va a continuar aumentando más. Ella está media floja pero se vende siempre algo. Según los comerciantes, ante el estado de emergencia por el COVID-19, en el mercado público de Cotuí se dinamizó la actividad comercial. La crisis económica comienza a impactar en las ventas de manera sustancial. En los primeros días subió la venta pero ahora está bajando porque la gente está quedando sin dinero. Entre los más buscados por la población figuran cítricos, rubros y elementos para fabricar medicinas naturales. Porque supuestamente el té caliente la gente lo está usando mucho para hacer la gáigara y subirse la defensa con el jengibre junto de la chinola, limón, etc. El mercado público de Cotuí comienza a laborar desde las primeras horas del día y cierra sus puertas a partir de las 12 meridianos. Desde el mercado público en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN.